Me disculpen Ustedes son queridos Ustedes son queridos, o sea Alguien te quiere, alguien los quiere Si los quiere alguien Ustedes me quieren a mi Ustedes son queridos ¿Alguien de ustedes ha tenido una ruptura amorosa? ¿Qué pasó? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oren por mí Oren por mí ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Esa mamá ¿Qué estás haciendo ahí? Ey, aguanta Tengo que quitar la placa Voy a quitar la placa ¿No me vas a dejar quitar la placa? ¿Esta mamá? ¿Qué? ¿Qué chingadas? ¿Qué pedo trae? ¿Por qué me metas el agua? ¿Por qué se la estás dejando aquí? Tengo que quitar la placa Voy a quitar la placa ¿Para qué? ¿Para qué la quieres quitar? No me quieres dejar Mejor muévete La neta Quiero quitar esa placa Yo ya marqué esa placa como mía Déjala aquí A ver, quítala ¿Qué pedo trae?